Así es Javier, ya desde ayer que estos vendedores se encuentran en esta situación de zozobra Recordemos, como bien decían ustedes hace rato, esto es un conflicto que ya lleva bastantes años pero que esta vuelta por lo menos parece ser que se vuelve más efectiva y estamos con algunos de ellos, de estos vendedores, especialmente la señora Librada Duarte que nos va a comentar, doña Librada, muy buenas noches, estamos en vivo para ABC TV contar un poco la situación que están viviendo, me imagino, con mucho temor después de que entiendan ustedes que podría hacerse efectiva ya esta vuelta la orden de desalojo por parte de la Municipalidad de San Lorenzo Sí, buenas noches, así mismo señor, nosotros tenemos, nos enteramos ayer a la siesta que iba a haber hoy a las 4 de la mañana un desalojo acá sobre Sargento Silva pero por parte van a ser, primero van a ser acá, después van a pasar por General Caballero Julia Miranda Cueto y Marical Estigarribia no es que van a venir a arrasar con todo, no, por parte van a ser y esa es nuestra preocupación señor, por eso estamos en vigilia permanente de la noche nosotros nos quedamos acá a dormir con los compañeros para ver si podemos conseguir algo así con los, con las autoridades municipales Exacto, me decía que no es el único lugar esta calle de Sargento Silva otras calles aquí del mercado de San Lorenzo también se ven en esta misma situación ¿cuántas personas estarían involucradas o podrían ser afectadas por este posible desalojo? 800 asociados, somos la Asociación de Mercaderos Unidos y detrás de esos 800 asociados tenemos 1200 familias, detrás de eso ¿cuáles son las calles que entienden ustedes o que ya saben que se puede llegar a desalojar? Sí, ya vino Sargento Silva, General Caballero, Julia Miranda Cueto y Marical Estigarribia Exacto, me comentaban ustedes que este es un lugar al que se les trasladó luego de una orden por otro intendente anterior, es la situación que tienen ustedes Así mismo señor, no me recuerdo su nombre pero sí que el director de salubridad el señor Teti, en aquel momento estábamos en la propiedad del señor o sea que enfrente de la propiedad del señor Mae Jara, acá en la esquina Sargento Silva y Defensor del Chaco era un patio baldío, nosotros no estábamos ahí y de ahí porque empezaron a construir justamente nos bajaron acá, este es un espacio libre atrás de esto hay una vereda de 3 metros que está cerrado ahora mismo por los dueños del local que sería machetazo. Exacto, es la situación que están teniendo ahora con mucho temor nos decía también la señora Librada por este posible desarrollo que ya ellos creen que podría hacerse efectivo, digo bien, después de tantos años de este conflicto y ellos lo que están exigiendo ahora es que por lo menos si es que van a ser sacados de aquí que se les dé una respuesta por parte de las autoridades y un lugar nuevo para poder trasladarse que ellos también están teniendo ya un proyecto en los comentados Comengamos Luis, que también las propias autoridades municipales las que quieren desalojar ahora a estas personas son las que permitieron que estas personas se instalen durante todo este tiempo en ese territorio Exactamente Javier y es el reclamo por parte de estas personas que por lo menos es que van a desalojar los que les den un nuevo lugar Me decía doña Librada, tienen ya un proyecto, ellos está presentado esto pero hasta ahora por lo menos no tienen respuesta por parte de las autoridades municipales